David, le pido que nos grave para lo que establecemos la comunicación, ya bien el enlace que tendremos en unos momentos más con el queridísimo Ricardo Sevilla. Grábenos, por favor, grábanos, por favor, querida Diana. Fíjese que en el ánimo que tiene la misma Xochitl Galvez, hubo un grupo de panistas y, pues vamos, de esta oposición flatulenta que fueron a impugnar la nueva ley de ciencias ante la Suprema Corte de Justicia. Ya ve que les molesta mucho que ya no puedan destinar una gran cantidad de dinero en fideicomisos a las empresas a las que ellos representan como como politiqueros corruptos que son. Bueno, pues así como Xochitl fueron ahí a presentar ante la Corte acciones de inconstitucionalidad contra la ley general en materia de humanidades, ciencias y tecnologías e innovación, además de la ley del Issste en materia de vivienda y con la, pues vamos, contra la ley minera, contra la ley minera. Ahí lo tiene usted. Y bueno, le pido al equipo que nos grabe.